Hola chavos, los saludo de The Watchtower Mi nombre es Freaky Big y hoy nos encontramos afuera del Rock Show aquí en el DF ¡Suscríbete al canal! Hoy venimos a preguntar a la banda qué es lo que opina acerca de un tema que nos pega a todos, que no discrimina Las portadas variantes y los malditos hijos de Luzbel, los revendedores Les queremos preguntar qué opinan ustedes de las portadas variantes en general, norteamericanos o de aquí de México ¿Qué puedo decir? Yo digo que aquí la sacaron más por el mame de que vieron que obviamente en Estados Unidos jalan más dinero Dicen, vamos a sacar la portada de Spider-Man, ahorita que está de moda y va, se va a vender Bueno, a mí me gustan mucho las variantes, realmente hay muchas portadas que suelen la pena Sin embargo, el problema actual es de que ya es un negocio que está muy acaparado de Estados Unidos Porque bueno, tú sabes que una portada variante viene con precio de portada Una tienda grande como fantástico, decomisado, ya desde que las tiene, te las quiere dar en 99 dólares, etc, etc Obviamente porque ellos les piden comprar, digamos, mil portadas para tener esa variante Pero aquí la cosa es de que ellos que quieren vender esa variante en sus mil portadas, ¿no? Y dices, ¿qué onda con las demás, no? Te las vas a vender Eso pues es un mal negocio Está bien porque le ofrecen variedad a quien quiere, digamos, ya no se queda con las ganas de que Ah, esta portada me gustaba más O sea, es variedad Creo que son buenas, lo que no me gusta es cuando abusan y te quieren vender una portada variante Por más de cinco veces el precio del cómic, creo que es una... sí, es un abuso, así tal cual En definitiva sí es un buen arte Ahora sí que el que haya variación de un cómic, pues sí, deja mucho que decir, ¿no? Pues sí, sí está bien que la portada variante Bueno, que sea variante, ¿no? Porque también depende del artista, ¿no? Que la hizo, ¿no? Pero también es como... que pues aquí ya la portada variante que es muy difícil y muy cara Y tanta chingadera que está viendo Que nada más es por... como que pues para vender, ¿no? Ya... ya no les interesa hacer buenas historias porque ya sale cada chingadera Entonces, ¿tú nos podrías decir qué opinas de esos malditos seres que se llaman revendedores? ¿Qué puedo decir? No sé, son unos gandallas Bueno, algunos sí se... se la maman de que te quiero vender casi al triple del precio Pues como que dices, no, pues mejor le batallo buscándole de puesto en puesto Y ya si no la encuentro, pues se animó Bueno, me parece que es algo muy malo, pero es algo que está de moda en los cómics actualmente Yo colecciono figuras y eso he estado desde que nací Porque, bueno, digamos una figura de Star Wars Que es lo más común que se coleccionaba Tú buscabas en ahorrera y te salía en 29 pesos tu figura The Dark Moon, por ejemplo Obviamente ya no encontrabas nada Llegabas aquí a verla en el rock show hasta 250 pesos Decías, no, pues es un abuso De los revendedores, ¿qué opinas? ¿Si les compras? ¿Los odias de plano? Pues, bueno, yo procuro comprar así en el puesto de revistas Yo lo que aconsejo, o sea, es que pues si tienen algún voceador o periódiquero Como quieran llamarle, de confianza, pues se consigan uno Yo, vaya pues, ahorita pues si la ando sufriendo porque la persona Yo tenía uno así que pues igual me hasta me dejaba escoger y todo Me lo vendía a precio y todo, o sea, tenemos una bandota Desafortunadamente esta persona falleció Ahorita estoy batallando y pues luego con los, como tú dices tú, los revendedores Pues como que también hay de revendedores a revendedores Hay unos que son más gente y te lo dejan no tan caro, sí le sacan Pero pues dicen, bueno, tampoco te pico los ojos y otros que sí te lo sacan Son unos ojetes, la verdad, o sea, no entiendo por qué esa pan de querer ganar más dinero Si se supone que es, vivimos en una comunidad, ¿no? Y todos felices leyendo lo que nos gusta O sea, es muy, muy mal pedo de que vendan las cosas mucho más caras También que se pasan de, se pasan delante Se pasan de verga Y ahora nos encontramos aquí en la Friki Plaza a preguntarle la opinión a nuestros demás amigos comiqueros ¿Qué opinas tú acerca de las portadas variantes? Pues está bien que las estén sacando, pero me imagino que también deberían sacar un poco más de, o sea, más variantes como las que salen en Estados Unidos Tema de los acaparadores que hay, todavía hay muchos, incluso yo, hay portadas variantes que sí las compro Porque bueno, también hay mucha gente que veo que solo compra los cómics por las portadas variantes Solo por eso y no leen bien la historia y nada más O sea, yo digo que deberían sacar un poco más de surtido no solo en la portada número uno, sino en las otras Porque bueno, en Estados Unidos sí, cada portada, he visto que llegan hasta tener unas, bueno, más de cinco Aquí solo una A mí me laten las portadas variantes Más que nada porque tienes como que dos opciones, o sea, si quieres en la misma historia Puedes tener uno, ahora sí que yo como colecciono cómics Puedo tener la opción de tener hasta dos portadas de lo mismo O sea, es como una variedad pues Por el coleccionismo, muchas veces unos nada más quieren una portada Pues nada más por el simple hecho de comprar Pero yo en el dado caso de colecciono cómics A mí luego sí me gusta muchas veces coleccionar las portadas variantes Está chido, así Con respecto a esto de los acaparadores, ¿tú qué opinas? O sea, porque ves que como tú dices Llegan, van a puestecitos cualquiera, se llevan todas Ya cuando te las vienen a dejar aquí Te la dejo en 50 pesos, chavo Pues es que está, o sea, yo digo que Sí, un aumento de precio un poco O sea, no exagerar casi el 50, el 100% más O sea, yo me imagino que unos 2, 3 pesos Por ejemplo, en las portadas de Marvel Que la normal está en 26 Que no se las fueran a 30 o a 35 Yo diría que esos casos estarían un poco bien Pero, o sea, de que luego ya exageran Porque ya no encontramos, digamos, en el puesto normal O así, de que, es que ya están agotadas Ya no las vas a encontrar más baratas O sea, yo digo que sí está mal O sea, es de lo peor Mal ¿Por qué? Porque pues deben de dejarlo al precio que es, ¿no? O sea, un precio justo Porque hay portadas incluso que las dan luego en 300 pesos Algo así Y ya las aumentan incluso hasta en 400 Yo siento que está mal Porque lo están consiguiendo en un precio En un precio razonable Y uno como coleccionista Luego pues sí tienes que sacrificar un poco tu bolsillo Para comprar ese cómic que quieres Con respecto a esto ¿Qué piensas tú de quién es la culpa? ¿De Televisa por su mala distribución? ¿De el vendedor o del comprador? Yo siento que es de la empresa Porque primero debes empezar por el grande Luego el intermedio Y uno que es el comprador Yo siento que es conmigo por la empresa Por Televisa No, yo más que nada siempre me voy a la empresa Porque es ahora sí que el que distribuye El que pone precio Y el que ahora sí el que maneja todo O sea, uno como comprador Pues lo compra Así es mi modo Tengo que comprarlo Porque colecciono cómics Muchas veces a uno no le interesa Dice yo pago lo que sea Pero pues es por la empresa, ¿no? La mala distribución también Y los precios altos luego te ponen Digamos, en este problema Lo tienen los boceadores Porque, por ejemplo Yo donde las compro Van y las apartan Y ya se cuenta Pues van a las 7 de la mañana Y yo pues voy a la escuela Hasta la 1 de la tarde Y ya cuando llego Pues ya no encuentro Ni variante Ni normal O sea, pues luego tengo que venir Hasta acá para Para poder encontrar Si es el caso Porque luego aquí tampoco Ya no llego a encontrar ¿Aquí de quién crees que sea culpa? ¿Del que las compra? ¿Del que las vende? ¿De Televisa? ¿Por su mal distribución? En parte de Televisa Porque también Cuando nos Digamos, algunas Como dices El tiraje es el mismo Nada más que luego Si hay lugares En los que he visto Como que escasea un poco Cierta portada E incluso también ya El problema de esto Es que ya también Es como mafia, ¿no? Porque La gente de los puestos De revistas Sabe que esto deja El cómic ya Tiene un nuevo boom Y entonces Pues saben que cuesta Entonces Dicen Si este chavo Quiere tal portada Que aunque no sepa De qué es Pero sabe que es algo caro Te la sube Entonces Es en parte culpa De tanto de Televisa Más que nada Porque no pone ahí Una leyenda De pues no sé No sé cómo decirlo Precio pacto, ¿no? O sea Que igual Pues también ellos No van a estar cuidando Que los vendedores Finalmente ellos les venden Y ya los otros Pues lo venden Al precio que ellos Sugieren Pero También es culpa De los fans En parte Porque pues Aceptamos pagar Y es que también Si no lo compras Pues no lo tienes Entonces Como que también Es un sistema Pues yo digo Que es en sí Culpa de las editoriales ¿No? O sea Los que traen Las ediciones Aquí a México Incluso ves tú Las traducciones Y fatales 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 Ahora Este Pues sí En parte es culpa De Puede ser culpa De todos ¿No? Porque uno Al comprar Las portadas Y eso Pues está fomentando A que esos güeyes Sigan trayendo más ¿No? Y pues como que No está muy chido A punto que trajeran Cosas buenas ¿No? De buena calidad Buenos artistas Buenas historias Sería mejor Porque así como que No tiene mucho caso Estar comprando Gastarte tu dinero Por algo que realmente No vale Lo que debería de valer No vale ni el papel En el que está impreso También es lo mismo Porque Pues traen Cada cosa Que A la gente Bueno Pues nada más La compra así Nada más Para farolear O sea Spider-Man Sí exactamente Esa chica Yo no la compré Porque yo dije Toda la compra ¿No? Pero Yo no la voy a comprar De plan Con eso nos despedimos Amigos Reportó para Visbirí De Watchtower Yo soy Friki Vicky Yo soy Friki Vicky